11 y 12 de la mañana se acercan vacaciones de diciembre, muchos también en enero se van a diferentes fiestas, bien sea en Colombia o por fuera, y pues qué mejor que tener un buen vestido de baño, y precisamente hoy tenemos a Carmen Beliza que tiene su marca colombiana hace 13 años y que hace unos 8 meses incursionó en el mercado europeo. Carmen, bienvenida a nuestro programa. ¡Ay, qué rico estar aquí! ¡Ay, qué rico estar aquí! ¡No! 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 Bueno, y para los modelos, ya tenemos modelo en pasarela, hablemos de lo que estamos viendo en este momento, Carmen. Sí, mira, ese es, bueno, ha evolucionado muchísimo el tema del vestido de baño y es muy importante y tomó, digamos, una fuerza increíble el tema del pareo, entonces el pareo se volvió el complemento ideal y ahora con la inclusión que estoy haciendo en mis colecciones, que es de la joyería, ahí puedes apreciar, por ejemplo, el broche que ella tenía, que tenía hecho a mano, que fue fabuloso, entonces va a ser diferente. Esta colección diosa viene dividida en tres historias diferentes. ¿Cuáles son esas tres historias? Sí, claro, es para la mujer que se quiere solamente de pronto ir a broncear, pero la mujer también que se quiere también estar en un bote, que es con la mujer realmente con la que yo sueño, esa mujer segura, diferente, y la mujer que de pronto está en la noche se quedan de pronto en las fiestas de las piscinas o de la playa y se quedan así vestidas, entonces por eso ves mucho movimiento como este que estamos viendo que es el dorado, que se puede perfectamente poner en un bote y que además tiene un detalle especial que son esos flecos que son hechos en macramé, eso yo no lo compro hecho, eso es hecho en macramé de seda y se le ponen manualmente para lograr ese movimiento con esas capas de tela. Además que las telas se ven muy delicadas, muy elegantes, se transforma un simple vestido de baño en una prenda de alta costura. De alta costura, esa fue la pretensión que he tenido desde hace 15 años que soy en el tema de la moda, dije bueno yo tuve este sueño ambicioso de volver el vestido de baño a una prenda de alta costura y fui evolucionando, fui creciendo y hasta que logré esto, por ejemplo el vestido de baño que estamos viendo en este momento, tiene Gipure en recortes, los cuales son adheridos a mano y luego se hace un trabajo manual con canutillos, que este es un vestido de baño que se puede poner en un bote en la noche o simplemente te puedes hacer una falda divina, plizada y te lo dejas para la noche. Convierte el vestido de baño en una prenda exterior para cualquier evento, para un coctel. Estamos viendo un vestido de baño además de enterizo, ¿están fuertes por esta temporada los enterizos? Sí, claro, el triquini ya estiliza, el triquini es elegante, el triquini si no te quieres ver de pronto muy destapada, pues estás perfecta. Para ocultar un poquito también. Sí, para ocultar un poquito. Estos vestidos de baño con esa abertura tan profunda, ¿a qué tipo de cuerpo se los recomiendas? ¿A qué mujeres? Sí, claro, tienes que tener, para estos escotes en B, tienen que tener definitivamente un busto muy bonito, que sea proporcionado, que no sea tan grande, que sea pequeño. Bueno, es la idea de pronto insinuar un poco, pero que no pase a ser vulgar, ¿no? Sí, es cierto, que no llegue a ese punto. Y estos paredes, fíjate, que insinúan un poco con sus aberturas laterales, con todo lo que tiene adelante el escote, pero tiene sus mangas amplias, que le dan este tema de riqueza a la prenda, y además el aporte que lleva en macrameno, en crochet, que se lo pusimos a mano para como desviar un poco el tema de las miradas a las partes nobles. Sí, da la sensación como si fuera tejidos bellísimos, ya pasa un plano diferente, el pareo, el típico pareo que era de amarrarse aquí nada más a un ladito en la cadera, sino que se están sacando estas piezas que son más exclusivas, más llamativas. Sí, y es que las mujeres hoy en día somos más seguras, más sofisticadas, ya nos cuidamos mucho más y eso queremos mostrarlo cuando vamos a un resort, a una playa, a una fiesta, no sé. Y sobre todo esa exclusividad de no sentir que una compañera, que una amiga, de pronto alguna visitante tenga la misma prenda vestida. Así es, y me encanta mucho lo que tiene movimiento, o sea, yo creo que el tema de la diosa se ha diferenciado mucho por el tema de la joyería, lo que estamos apreciando, que son piedras naturales, incluso cada collar tiene piedras diferentes para que así sea único, porque a nosotros nos gusta vernos, además de bonitas, saber que tenemos una prenda única, que no la tiene todo el mundo. Es la unión perfecta de joyería, pedrería, accesorios, ¿cuáles son los colores que se imponen para esta temporada de fin de año y comienzo de verano? Hay de todo un poco, como vamos dirigido a todo este tipo de mujer, como te dije, la que va a la playa, la que va al bote, entonces hay una inclusión de no solamente dorados, sino también de estos fabulosos estampados que tienen mucho movimiento, donde también es importante el negro, que ahora lo vamos a ver, y pasamos por muchos colores como los azules, hay algunos rosas, es bastante interesante la colección, incluso lleva mucho verde. ¿Verdos también? Sí, también. Si alguna mujer que nos está viendo está pensando en comprarse un vestido de baño, ¿qué tipo de vestido de baño no debe faltar en el clóset en este momento, o en la maleta para irse de vacaciones? Bueno, el que no debe faltar para mí siempre es un buen pareo porque es el complemento ideal que la vista, ¿no? Porque eso es lo que te hace ver distinguida y diferente. Y el vestido de baño definitivamente tiene que ser el espejo, te dice la verdad, y tienes que tener una buena asesoría y que sea el ideal para ti. Porque hay vestidos de baño enterizos que no te pueden ir bien porque te pueden hacer ver cuadrada, o de pronto si es un cachetero pues te hace ver un poco la pierna más corta. O que aplane de pronto los glúteos. O se ponen un hilo que de pronto no les favorece. Es ser conscientes también del cuerpo que tenemos cada uno. Ser conscientes, así es. Estamos viendo el vestido de baño verde que nos estabas hablando precisamente de este color, describamos la prenda que estamos viendo. Es un vestido de baño, bueno, como te dije ya bastante exigente y bueno, lleva bastante pedrería en el cuello con esas chaquetas que tienen impreso el tema de la diosa. Si ven, son diosas que están en la chaqueta porque bueno, se hizo alusivo a esto. Y es rico porque es cuando de pronto a veces uno está en un bote y te dan un poquito de frío o algo ideal para eso. ¿Desde hace cuánto vienes incursionando en tu colección o incluyendo en tu colección los chalecos? Bueno, ahorita lo hice una vez en el año 2005 en una pasarela que hice en el Fashion Week de las Américas. Ahí saqué la primera chaqueta que la hice como en telicra pero parecía como en jean. Y luego, y luego ahorita la volví a incluir. Incluso la moda vuelve. Ahorita viene un vestido de baño que vamos a ver negro que también tiene tiras y fue un modelo que yo saqué en el año 2003. Y que ahorita lo volví otra vez a retomar pero ya con joyería, o sea, ya ha llevado a lo que somos hoy en día. Y la moda vuelve que es este que estamos viendo. Bellísimo. Negro con dorado que además son colores básicos. Es negro con dorado. Ese vestido de baño estuve en mi colección del año 2003. Y bueno, no tenía era la joyería pero es exactamente igual. Entonces uno puede realmente retomar porque la moda va y vuelve. Y definitivamente las necesidades de las mujeres siempre van a ser las mismas. Siempre nos vamos a preocupar porque tenemos o no tenemos, así no tengamos. O para que se note menos algo o para resaltar algo. Todas tenemos como algo que, pero bueno, ahí estamos. Además de tener numerosas publicaciones en revistas, en diarios con tus vestidos de baño, también has tenido importantes reconocimientos muy recientemente. ¿Podemos hablar algunos de ellos? Bueno, ahorita lo más grande que tuve fue mi reaparición después de ocho años en Colombia Moda. Porque hice ocho versiones, esta fue mi octava versión y dejé de ir cinco años y bueno, volví nuevamente como para mostrar este tema. Y me gustó mucho porque la aceptación fue grandísima. Porque a veces uno dice, no, eso como no fui más a Colombia, no lo van a olvidar. Pero no, estuvieron ahí y no, aplaudieron mucho la colección porque dijeron, wow, o sea, qué evolución. Y eso es lo importante, la aceptación y para mí es un reto constante, es un reto, o sea, ya estoy pensando en la colección del 2016. ¿Ya estás pensando en la 2016? Claro que sí, porque tengo que hacer fotos en marzo para poder lanzar colección en junio, julio. Entonces es un reto para mí constante y me alegra mucho de verdad haber aprendido porque he crecido como ser humano, como profesional. Se aprenden muchas cosas porque en este medio, bueno, tienes que interactuar con muchísima gente, aprender sobre la belleza, sobre el concepto. La moda también es muy conceptual, ocurren muchas, muchas cosas. Y toca también ir evolucionando. Y así evolucionando la música, exacto. Tiene uno además que ser vanguardista y tener una propuesta diferente cada día. Tenemos más vestidos de baño, ¿cierto? Claro que sí, Aida. Se los vamos a ver en un segundito porque seguimos, Carmen, aquí mostrando la colección para esta temporada que se acerca ya de verano y de muchas vacaciones, propuestas de vestidos de baño. Estoy viendo el catálogo también que está bellísimo, Diosa. ¿Dónde lo estuvieron haciendo las fotos? Hicimos las fotos en Ibiza. Sí. La modelo como es de Polonia, nos quedaba un poco más cerca llevarla porque, pues, la volamos de Polonia hasta Madrid, de Madrid hizo vuelo a Ibiza. Sí. Y, bueno, ahí logramos este trabajo. Estuvimos un grupo más o menos de 10 personas. Y, bueno, donde colaboramos, colaboraron de todo. El maquillador, el fotógrafo que fue Germán Velázquez que llevo siete años trabajando con él. Sí, la persona. Exacto. Y, bueno, y también una productora tuvo un muy buen guía para que nos llevaba, por ejemplo, a esta maravilla que es el Espedra. Bellísimo. Además, este pareo me encanta. No sé si lo pueden por ahí ponchar en un segundito porque todas las cámaras en ese momento están centradas en él. A ver, la uno. Sí. Él y hermosa. Ahí está. Estos paredos también son bellísimos. ¿Todo es hecho a mano? Todo es hecho a mano. La joyería que tiene ahorita el vestido de baño de Eli es hecho a mano. Es un infinito, así lo llamamos. Sí. Y tiene piedras naturales. Entonces, bueno, es algo diferente. La verdad, yo diseño para las mujeres que se cuidan, que se aman, que se sienten muy femeninas. Que se ejercitan también porque son muy hechos. Bueno, aunque mi colección tiene de todo un poco, hay enterizos y de todo, pero va dirigido a este tipo de mujer y si nosotras somos una joya, tenemos que llevar algo como tal. Sí. No, además todo es protección también, si uno se sienta digno, eso es lo que se nota. Así es. Vemos una gran variedad de vestidos de baño, formas, colores, pero ¿cuál es el más pedido? Eso varía muchísimo, pero el vestido de baño, evidentemente el más pedido es el de dos piezas. De dos piezas, pero cacheterito. El cacheterito. El demás piezas, el cacheterito, ya no es el mismo vestido de baño chiquitito, no. Ya a las mujeres les gusta la tanguita más grande, ya de pronto más bajita, así. Y ahorita, bueno, hay un recogidito que se usa en la cola para que se vea la cola más redondita. Ah, de un efecto visual. Sí, así es. Ah, ok. Sí, hay muchísimas cosas. Estamos viendo otro vestido de baño también bellísimo, con mucho color. Vemos fucsia azul, verde, amarillo. Y tiene una forma muy particular. Sí, mira qué bonito, porque parece un enterizo, pero sí, pero no. Sí. Que a Paula le queda fabuloso ese color que tiene de piel. Color de piel bellísimo. Sí, exacto. Sí, ese es. Como te digo, todo va direccionado a cada tipo de mujer, a las necesidades. Carmen, redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Ay, claro que sí, en la página mía, que es beverlyhills.com.co, y también arroba belisa, con B de Bogotá, y doble S Martínez, que es mi Instagram, y también el Instagram de Beverly Hills, que es arroba beverlyhillsswing, pero con una sola S, o sea, Beverly Hills Swing. Sí, perfecto, muchísimas gracias, Carmen, por habernos acompañado. No, gracias a ti, qué rico haber estado esta mañana aquí. Y nuestras piezas están hermosísimas. Nos vemos mañana nuevamente, 7 y 30 de la mañana, muy pendientes, cuatro horitas, mañana, jueves. Besos.